Bienvenidos a la ceremonia de graduación virtual 2020, promoción CAEF, del Colegio María de las Mercedes. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Amén! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Amén! ¡Gracias por ver el video! ¡Fue el video! ¡Fue el video! Amén! 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 Y que Dios nos ve cómo lo utilizamos. ¿Hasta qué punto lo podemos utilizar para el bien? ¿Hasta qué punto lo podemos desarrollar? Hay muchos que de repente por ahí esconden su talento. No lo han desarrollado. Se han desperdiciado. Se han perdido en el camino. Y Dios le pedirá cuentas. Le dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Por qué no has desarrollado? Entonces, chicos, es una tarea, es una misión. El desarrollar estos talentos. El desarrollar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras cualidades. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo que nos pide el Señor. Multiplicarlo. Darlo. Nadie tiene sabiduría para esconderlo debajo de la cama. Como dice el Señor, yo no voy a esconder una lámpara debajo de la cama. Es para alumbrar. Y podemos ser esas luces. Que Dios los bendiga. A ustedes, padres y chicos, alumnos. En esta nueva etapa de su vida. Para que desarrollen todo lo bueno que tienen. Todos los talentos y dones que tienen. El bien propio de los demás. ¿Y qué es lo que se quiere al final? Que sean buenas personas. Buenos hijos. Buenos ciudadanos. Buena sociedad. Un buen Perú. Que así sea. Hacemos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por el Virgen del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resistió a los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de los muertos. Y la vida eterna. Amén. Chicos, pidamos con atención. Y pidamos estas peticiones. Respondiendo. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia. Una santa católica y apostólica. Para que con la guía del Espíritu. Sea la madre acogedora. Amorosa para todos los hombres. De buena voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa tu vicario. Los obispos sacerdotes. Quienes nos guían hacia ti. Dales tu luz y sabiduría. Para que nos encaucen hacia ti. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Colegio María de las Mercedes. Que en su tarea educativa. Con sus directivos. Y maestros. Sean forjadores de nuevos y buenos líderes. Para nuestra sociedad. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Por ustedes, estimados padres y alumnos. Para que nuestro Señor le siga brindando su protección. Amor y bendición. Y que ello trascienda a los que nos rodean. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por nuestro país. Para que esta pandemia pase. Para que esta pandemia nos toque lo menos posible. Y si nos ha tocado. Ayúdanos a superarla. Ayúdanos a seguir adelante. Con tu amor. Con tu fortaleza. Y danos esa esperanza que tanto necesitamos. Robemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Y ahora, estimados chicos. Saludamos a nuestra patrona. Nuestra madre. Nuestra madre santísima. Virgen María. Y también despedimos esta pequeña liturgia. Con la oración que nos enseñó Jesucristo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. Y nuestra Santísima Virgen María de las Mercedes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Y antes niegres sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. En su cima los andes sostengan, la bandera pintó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nació, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran duramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Que ser libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y aunque siguen sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Quisiera enviar un saludo afectuoso a todos los integrantes de la Fundación CAE. Como amigos empezamos y como familia estamos terminando. En realidad el significado de esta frase es muy muy importante. Y es lo que estamos haciendo en realidad en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir a todos. Pero la familia se une, la familia mercedaria se une. Y creo que estamos todos contentos de estar haciendo esta sesión de fotos hoy. Y que es súper importante para todos nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias padre de familia, gracias cuerpo de lectivo de la institución. Y muy contentos de estar aquí. Muy buenos días. Soy Edward Herrera Solano. Padre de Sebastián Herrera Nima. Que este año está culminando su ciclo superior de estudios escolares. En este prestigioso colegio Mariana Mercedes. Y en primer lugar quisiera agradecer a Dios por esta bendición que nos ha dado a lo largo de estos 11 años de estudiar al lado de él. Porque realmente ha sido un esfuerzo de toda la familia. Un esfuerzo que él ha desplegado para lograr el objetivo. En segundo lugar agradezco al colegio, a la institución educativa. Por todas las enseñanzas que ha complementado lo que ha recibido en casa. Y por último quisiera rogar al señor todopoderoso para que ilumine a cada uno de los graduandos. Para que a partir del otro año que es una nueva vida puedan seguir con sus estudios superiores. Y puedan coronar con éxito todo el esfuerzo y estudios que puedan alcanzar. Que será para el beneplácito de ellos mismos, de su familia y para nuestro amado Perú. Muchas gracias. Buenos días. Soy Ana María Nima, mamá de Sebastián Herrera Nima. Y me siento muy complacida de llegar a este momento. De ver a mi hijo que culmina sus estudios secundarios. Y dar gracias a Dios desde primeramente. Porque me ha permitido estar a su lado todos estos tiempos. Sí, de ver que culmina una etapa de su vida. Y acá en adelante va a ser otra etapa en la cual espero estar a su lado. De igual modo, doy gracias al colegio por el apoyo que nos ha dado en estos tiempos tan difíciles para que esto pueda suceder. Y a cada uno de los profesores y en especial al señor Javier. De otro lado, quisiera también felicitar a todos los amigos y todos los de la promoción por culminar este año. Y bueno, con las bendiciones del caso, que culminen y sigan sus estudios y que les vaya bien. Gracias. Bueno, de mi parte, felicitar a los chicos y a las chicas por la culminación de sus estudios escolares. Y decirles que cada uno de sus padres y madres seguramente van a estar siempre pendientes de ellos para hacer de que en el futuro sean hombres y mujeres de bien. Este país y esta emergencia sanitaria nos ha demostrado que lo más importante es pensar en el futuro y ser hombres de bien y mujeres de bien. Así que sus padres estaremos siempre con ustedes y les deseamos los mejores éxitos para el futuro que ya está próximo. Gracias. Buenas tardes con todos. Queremos empezar agradeciendo a todos los profesores, auxiliares y a todos los que trabajan en el plantero. Por todos estos años de convivencia con todos nuestros hijos, con mi hija Camila. Queremos agradecerles por la paciencia que han tenido con ellos. Y bueno, estamos en momentos un poco difíciles. Sabemos que todos los chicos van a poder salir adelante por la fuerza y la entrega que tienen ellos. Queremos agradecerles también a ellos, a los compañeros de Camila, por la unión, por la amistad que han tenido durante todo este tiempo, todos estos años. De repente no es un momento muy alegre, muy feliz por lo que se está pasando, ¿no? Pero sabemos que esto pasará y ustedes van a poder salir adelante. Muchachos, chicos, chicas, ustedes son el futuro de nuestro país, del Perú. Queremos que ustedes estudien, sobresalga, en todo lo que ustedes se planifiquen, lo hagan de la mejor manera. Yo como padre de Camila, la verdad, no se ha gustado conversar con ustedes de repente o hacer una reunión con ustedes. Pero bueno, en algún momento ya el destino nos unirá y espero, pues, que sepamos salir todos adelante de esto. Muchísimas gracias por todo, por todos los momentos vividos con mi hija. Gracias a todos, de verdad. Y bueno, muchísimas bendiciones. Bueno, chicos, yo también les agradezco a los profesores por la paciencia que han tenido con mi hija. Y a ustedes, de verdad, yo los conozco, los he visto desde pequeños, ¿no? Todas las secundarias y verlos ahora, ya están muy jóvenes. Bueno, yo solamente les deseo muchas bendiciones y muchos éxitos. Que se aseveren en cuanto a sus estudios, para que puedan ustedes también sobresalir, ser personas de bien y puedan cumplir sus metas. Muchos éxitos y muchas reacciones. Un abrazo, un saludo para todos. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, 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 un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Bueno, acá, este, dando gracias a Dios, sobre todas las cosas, por haber tenido una hija tan maravillosa y, sobre todo, tan inteligente. A Dios, gracias. Doy gracias mucho al señor director, a todo el personal docente, a todos que siempre han estado pendientes, de todos los alumnos, tratando de nivelarlo, tratando de que ellos estén buscando la manera de que ellos vayan aprendiendo día a día. Siempre asesorarlo por vuelo. Y da gracias de que han salido unos buenos niños y gracias también que mi hija ha culminado con buen esfuerzo, buenas calificaciones. Y eso le va a ayudar para mañana, más tarde, para mi hija y para todos también. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad, que se está presentando en el caso de mi hijo, un gran orgullo, un gran logro, poder terminar esta segunda etapa de estudiantil en lo que respecta a la secundaria. No quiero dejar pasar y agradecer mucho a los profesores, a los tutores, a las personas que se encargaron, asumieron la responsabilidad de poder brindar este desarrollo de cada uno de los niños que vienen a esta institución, a esta gran institución. Quiero agradecerles a ellos, al director. Lastimosamente, no podemos estar juntos, pero desde aquí agradecerles y desearles las mejores bendiciones para toda su etapa de estudiantil en lo que respecta al desarrollo. Bueno, un saludo muy especial para la promoción CAEF, que este esfuerzo de este año, que se ha concluido lamentablemente, no ha sido como uno lo esperado por lo que estamos pasando por la pandemia, pero les deseo a toda la promoción que este año 2021 sea próspero y muchos éxitos para todos. Para mi hijo Gino y para toda la promoción, les deseo todo lo mejor de este mundo, muchos éxitos para todos y que salgan adelante, no dejen de estudiar, por favor, sigan estudiando para que sean mejores en la vida y muchas bendiciones para todos. Agradezco a todos los profesores, al director, por lo bueno que ha sido con mi hijo y la paciencia que le han tenido. Y este año para mi hijo ha sido algo nuevo para él, pero beneficioso al menos, ha aprendido algo naturalmente. Agradezco mucho a toda la gente que le ha dado. Gracias. Estimada promoción, de todo corazón deseo que en nuestros caminos solo se encuentren felicidad y muchos éxitos. Somos buenas personas, con un buen corazón y muchos éxitos esperados. Prontos, pero, volvamos a reunirnos. Que esta pandemia no nos derrumbe, sino que nos impulse a más mechas. Bueno chicos, sé que ustedes verán este video, quisiera agradecerles por todo este tiempo de amistad que hemos tenido. Sé que no somos simplemente amigos, somos una familia, que siempre saldremos adelante a pesar de varias cosas. Sé que ustedes también triunfarán acá en un futuro, o acá en otro año nos podremos ver, juntarnos y reunirnos. Y también agradecer a los profesores que nos han apoyado todo en este tiempo. Y que todos sigamos adelante a pesar de cualquier objetivo. Gracias. Bueno, se me he pedido que diga unas palabras y quiero decir que yo he entrado aquí a María Mercedes desde primera secundaria. He estado aquí en primero, segundo y tercer grado. Yo aquí he estudiado. He conocido a bastante compañeros. He tenido muy buenas amistades acá. Y también con los profesores, que siempre han sido buenos conmigo. Y este año decidí volver. Pero ocurrió todo esto. Y quiero más bien dar un gracias a Dios que yo puedo estar aquí vivo. Y a estar también como madre. Y como ustedes también. Que Dios también nos ha cuidado. Gracias. Bueno, para empezar quiero agradecer a todos mis compañeros por este año que hemos pasado. Por los años que hemos amiguitado juntos. Agradecer a todos los profesores por el cariño que nos dieron todos estos años. A nuestra maestra, a la Miss Rosita. Por siempre querernos, por nosotros cuidarnos. Por todo. Y a mis compañeritos que siempre les vaya bien en todo lo que nos podan. Que los quiero demasiado. Que pueden contar conmigo en todo momento. Y que somos una promoción. Y que a pesar de que estemos separados. Estamos juntos de corazón. Y siempre vamos a estar así. Bueno, agradecer a mis profesores. Por haberme educado. Por aguantarme todo este tiempo. A mis compañeros. Por estar siempre conmigo. Las buenas y las malas. Ayudarme en las tareas. Pasar buenos momentos con ellos y con los profesores. Gracias. Primero, agradecer a mis padres, a mis profesores, a mis tutores, a mis compañeros. Por compartir conmigo tan bonitos momentos. Lamentablemente no se pudo estar juntos este año por el tema de la pandemia. Pero en algún momento nos volveremos a encontrar. Y la pasaremos muy bien. Y que los quiero demasiado. Les mando un beso y un fuerte abrazo para todos. Y espero que se gusten. o sea, Es decir, no sé, se puede hacer beads. así, ¿no? Vimos este año como uno de los mejores porque íbamos a hacer quizás las últimas cosas juntos, el último año juntos, pero así nos aprendió la vida, ¿no? Creo que las cosas pasan por algo, pero aprendimos un poco de las clases virtuales y aprendimos el año que nos puede pasar así en cualquier momento. Espero que estén bien y que les vaya muy bien el próximo año en la universidad. Chicos, si están viendo este video es porque han logrado el objetivo, terminar quinto de secundaria. Los felicito. En realidad ha sido un año diferente. Donde ustedes han demostrado bastante autonomía, creatividad y sobre todo perseverancia para lograr este objetivo. Ahora lo que les toca es continuar la educación superior para que sigan cosechando nuevos tiempos, nuevas metas que alcanzar. Nosotros desde aquí, su casa, María de las Placeres, siempre vamos a estar orgullosos de ustedes y nos vamos a recibir con los brazos abiertos. Recuerden que también nosotros tenemos una tradición que es despedirnos de manera fraternal desde sus hermanos menores y todo el personal. Este año ese abrazo será de manera virtual. Y desde ya les auguro muchos éxitos. Chao. Y llegamos al final, mi querida promoción, CAEF 2020. Como amigos empezamos, en familia terminamos. Todos fuimos amigos. Compartimos alegrías, tristezas, trabajos, retos. Nos fuimos conociendo poco a poco y cada uno de nosotros nos fuimos integrando a esta gran familia. Hoy nos despedimos. Pero como familia, siempre vamos a estar cumpliendo nuestros trabajos, nuestras funciones, estudiando, cumpliendo nuestros sueños, nuestros ideales. Pero la familia no se pierde. A la familia siempre se le tiene presente. Terminan esta etapa escolar, dejan la escuela, dejan su querido colegio, María de las Mercedes, que estoy completamente segura que siempre van a recordar y siempre van a tener sus pensamientos. Pero ahí no culmina la vida. Es aquí donde tú te vas a demostrar verdaderamente que puedes lograr lo que tú te propones. Y para ello, tienes que tener en cuenta que siempre debes de hacer lo que tú amas. Porque es solamente así como tú vas a tener éxito. Y para ello cito al médico, filósofo, músico, franco-alemán, Albert Schützer, que dijo, manifestó, el éxito, el éxito, no es la clave de la felicidad, sino al revés, es la felicidad la clave del éxito. Pues si tú trabajas y haces lo que amas, vas a triunfar. Es más, vas a ser feliz y vas a ser feliz, felices a todos los que te rodean. Hoy los reto a que sean felices en Promoción CAEF. Y cuando hayan logrado ese éxito que tanto esperamos todos, se acuerden y sean gratos con los que siempre estuvieron a su lado, sus queridos padres. A ustedes, queridos padres, les agradezco mucho todo el apoyo que les brindaron, que nos brindaron. Me hubiera gustado, darles un abrazo personal a cada uno de ustedes. Pero las circunstancias, bueno, todos sabemos, así lo amerito. Felicidades y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Queridos amigos de la Promoción CAEF, como amigos empezamos en familia, terminamos. Es el más noble mensaje que puede tener una promoción. Yo creo que la familia es lo más importante. Y transmitir esos valores de comunidad se van a ver prolongados en lo que nuestros chicos hagan de acá algún tiempo. Lo más importante de ellos también es que sigan perseverando, que hagan realidad sus ilusiones, sus sueños, sus objetivos, con esa enorme cuota de sacrificio que exigen enfrentar a la vida. Les deje un abrazo grande para todos ustedes y para los papás que han estado acompañando a nuestros chicos, toda la comunidad educativa del Colegio María de las Mercedes. Queridos jóvenes, ha llegado el momento de terminar una etapa de su vida. Por las circunstancias que estamos viviendo todos, en esta ocasión nos toca hacerla de una forma virtual. Todos hubiéramos querido estar todos juntos, presentes, pero las circunstancias nos están llevando a esta situación. Espero, ustedes, queridos jóvenes, puedan lograr todos los éxitos que se han planificado. Seguir adelante. De repente tengan tropiezos en el camino, pero uno debe levantarse y seguir adelante. Y siempre sean unidos, como lo manifiesta su mismo nombre en la promoción. Entraron como amigos y salen como familia. Y la familia se apoyó. A ustedes, queridos padres y familia, agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a sus hijos y sobre todo por haber confiado en nosotros. Esperemos, esperamos, de que hayamos podido lograr las expectativas que ustedes tienen. Nos hubiera gustado estar todos juntos, presentes, pero como lo he dicho con sus hijos, las circunstancias nos están llevando a esto. Siempre van a tener las puertas abiertas del colegio para cualquier necesidad y también vuestros hijos. Y a la distancia, un fuerte abrazo a todos ustedes y que pasen una bonita noche. Gracias. Promoción 2020, que lleva por nombre, como amigos, empezamos, en familia, terminamos. De verdad, qué lindo nombre lleva esta promoción, lleno de familiaridad. Queridos alumnos, me dirijo en este momento a ustedes con el mayor cariño y respeto, como siempre. Los hijos son eternos, los alumnos, inolvidables. Y esta promoción va a ser inolvidable. Hemos compartido muchos años juntos momentos maravillosos. Y también, este año, también momentos maravillosos. El coronavirus nos ha enseñado también cosas muy buenas. El de reflexionar, el de estar en familia, el de compartir con uno y con otro, el de ser más intensos cada momento que pasamos de manera especial con las personas que queremos. También nos enseñó a que tenemos que tener una mente más flexible para poder afrontar situaciones difíciles. Eso también nos enseñó este virus, en la cual no los vamos a olvidar. Y tenemos que tener un momento para todos nosotros. Llegará ese momento de estar reunidos, cuidémonos para que nadie falte. Y poder hacer de esto una linda grabación. Y poder compartir también con ustedes, maestros, padres de familia, y de manera especial a ustedes, chicos, para recordar todos los momentos maravillosos en los cuales hemos estado presentes. Gracias, muchas gracias por haber compartido la educación, queridos padres, con sus hijos. Les deseo una linda navidad y un venturoso ánimo. Felicidades, éxitos en sus vidas profesionales y personales. Colegio María de las Mercedes, promoción 2020. Como amigos empezamos, en familia terminamos. Con el corazón, les agradecemos por depositar su confianza en nosotros un año más y por permitirnos formar parte de sus vidas. El colegio María de las Mercedes se enorgullece de presentar a los integrantes de esta nueva promoción, quienes enfrentarán nuevos desafíos y harán del mundo un lugar mejor. Su cumpleaños es el 5 de octubre, le gusta escuchar música, desea seguir estudios de audiovisuales y el curso que más le gusta es comunicación. María Fernanda Canelo Martínez, su cumpleaños es el 24 de mayo, le gusta bailar y coser. Desea seguir estudios de diseño gráfico y de modas y el curso que más le gusta son arte y matemática. Ángeles Nicol Castillo Peña, su cumpleaños es el 2 de enero, le gusta dibujar y tocar instrumentos musicales, desea seguir estudios de ingeniería de sistemas y el curso que más le gusta es matemática. Nayeli Naomi Céspedes Vigilio, su cumpleaños es el 7 de febrero, le gusta la natación, desea seguir estudios de ciencias sociales y el curso que más le gusta es sociales. Adrián Arturo Chacón Ramírez, su cumpleaños es el 13 de agosto, le gusta escribir canciones y tocar guitarra, desea seguir estudios de derecho y el curso que más le gusta es historia. María Belén Chukiruna Panduro, su cumpleaños es el 13 de diciembre, le gusta escuchar música, dibujar y ver Netflix. Desea seguir estudios de diseño gráfico y el curso que más le gusta es inglés. Mabel Eva Contreras Sopa, su cumpleaños es el 6 de noviembre, le gusta leer y escuchar música, desea seguir estudios de arquitectura y el curso que más le gusta es matemática. Luan Alejandra Fuentes Ortiz, su cumpleaños es el 3 de noviembre, le gusta dibujar, desea seguir estudios de diseño gráfico y el curso que más le gusta es computación. Sebastián Herrera Nima, su cumpleaños es el 13 de enero, le gusta jugar, desea seguir estudios de diseño gráfico y el curso que más le gusta es educación física. Juan Diego Alejandro Ibañez Huamán, su cumpleaños es el 24 de febrero, le gusta dibujar y leer, desea seguir estudios de psicología o diseño gráfico y el curso que más le gusta son arte y DPSC. Sabina Arlet Infantas Vázquez, su cumpleaños es el 17 de junio, le gusta dibujar y colorear, desea seguir estudios de arquitectura o diseño de interiores, el curso que más le gusta es matemática. Camila Valeria Lazo López, su cumpleaños es el 8 de junio, le gusta jugar Among Us y leer, desea seguir estudios de comercio exterior y el curso que más le gusta es literatura. Gerson Alexander López Rodríguez, su cumpleaños es el 24 de enero, le gusta jugar fútbol, desea seguir estudios de ingeniería industrial y el curso que más le gusta son inglés y física. Arianna Paola Machaca Soto, su cumpleaños es el 27 de julio, le gusta viajar, desea seguir estudios de negocios internacionales y el curso que más le gusta es matemática. Ayrton Jordan Martins Dos Santos Canturín, su cumpleaños es el 14 de mayo, le gusta practicar boxeo y ver películas de terror, desea seguir estudios de psicología y el curso que más le gusta es sociales. Valeria Elena Morón Mejía, su cumpleaños es el 2 de marzo, le gusta hacer unes, desea seguir estudios de periodismo y modelaje y el curso que más le gusta es educación física. Mariana Isabel Nestares Pasache, su cumpleaños es el 7 de octubre, le gusta ver películas, ir de viaje y escuchar música, desea seguir estudios de medicina humana y el curso que más le gusta son biología y ciencias. Martín Rodrigo Nieto Rodríguez Su cumpleaños es el 13 de abril, le gusta jugar fútbol, desea seguir estudios de diseño gráfico y el curso que más le gusta es inglés. Ana Flavia Palomino Guamán Su cumpleaños es el 25 de marzo, le gusta decorar, pintar, bailar y editar videos, desea seguir estudios de diseño gráficos, desea seguir estudios de diseño gráfico y el curso que más le gusta es arte. Cristabet Ginette Rojas Andrade, su cumpleaños es el 27 de mayo, le gusta pintar y escuchar música, desea seguir estudios de diseño de interiores y el curso que más le gusta es comunicación. Sebastián Alonso Sandoval Reyes Su cumpleaños es el 11 de febrero, le gusta jugar fútbol y play, desea seguir estudios de negocios y el curso que más le gusta son matemática y educación física. Gino Fabián Silva Reyes Su cumpleaños es el 1 de diciembre, le gusta leer, desea seguir estudios de informática y el curso que más le gusta es computación. Gino Fabián Silva Reyes Su cumpleaños es el 4 de octubre, le gusta jugar fútbol, desea ser futbolista y el curso que más le gusta es educación física. Gino Fabián Silva Reyes Mijael Abram Tamayo Onofre Su cumpleaños es el 30 de septiembre, le gusta escuchar música, desea seguir estudios de arquitectura y el curso que más le gusta es ciencias. Consejera del aula, Alipio Ponce Profesora Rosa Bernal Grados Consejero del aula, Avelino Cáceres Profesor Julio Coronel Segarra Colegio María de las Mercedes Promoción 2020 Como amigos empezamos, en familia terminamos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.